¿Cuáles otros? ¿Eh? Estos son los que voy a escuchar adentro. Puedo poner la oreja en el pecho del... o en el tórax del... y vamos a ver cuál es el ritmo cardíaco de un perro o de un lobo que te voy a hacer. Primero acercarte con cuidado si es un lobo. Es más, tú usarías otro instrumento para acercarte. Profeo. Ah, me voy a decir nada. Ajá. Es que encontré la pregunta muy curiosa y se la decía alguien y me hizo todo un esquema de cómo se contestaba esa pregunta. Y decía que... Bueno, no fue el reloj. A ver, sí, a ver si... Decía que cómo sabía la persona que inventó el reloj qué hora era. Pues no sabemos quién fue el que lo inventó. Primer problema. Pero sí tenemos registros que... con un palito... Un palito. Y sombras... Y ahí lo estábamos haciendo, muchos palitos. Podemos ver que a lo largo del día cambia la orientación y la longitud de las sombras. y poder... Y poder... Te esperas otro día soleado. No necesitas medio todo el día. No necesitas medio todo el día. O incluso puedes usar la posición de las estrellas midiendo... Yo sé que todas las estrellas las veo salir por el mismo lugar por donde veo salir al sol. Y yo puedo ver cómo se van desplazando igual que el sol. Entonces yo puedo suponer... ¿Qué es lo que suponían? Que todo se movía junto. Salvo los planetas. Ese era el problema. Los planetas siempre fueron el problema. Las estrellas errantes o las estrellas errantes fueron el problema para los astrólogos desde hace... Desde que me acuerdo. Entonces yo decía que no venía al caso pero así venía al caso. Por la inquietud de ustedes. Esta imagen. ¿Qué es? ¿Qué es? Les dije que es un reloj de sol. ¿Qué ven? No es exactamente un palito pero podría ser este palito. Esta es la semántica. Solo que para hacerlo grandote esto de hecho es un... un reloj que está hecho en un jardín. Tendrá como unos 20 metros de diámetro. Más o menos. Es más, no lo he venido. Pasa por ahí muchas veces y no lo he venido. No he tenido la curiosidad ni el tiempo de medirlo. Está en Catelorco. Está en Catelorco cerca de donde tenía Catelorco sobre Avenida Arco. Antes de llegar a lo que fue la glorieta de Peradillo. Ya la quitamos. Ya va a pasar una crucifixión también a la otra. Está yendo hacia la... hacia... por reforma hacia determinada reforma está del lado izquierdo porque el lado derecho es Peradillo. El lado izquierdo está en Catelorco y el lado derecho es Peradillo. Está en el... donde se inició hasta 1985 el edificio Nuevo León que por estar hecho sobre una falla geológica se cayó. Sí, hubo que moverlo y lo movió en un sismo. pero estaba encima de una falla geológica que cuando construyó el edificio ese edificio fue construido a finales de los 50 principios de los 60 hace más de 50 años. Hay un día que Brutos el que lo construyó el que planificó esa zona de la ciudad y esos edificios fue uno de los mejores arquitectos mexicanos del siglo XX. Tonto no era Ignorante sí pero ignoraba algo que toda la humanidad ignoraba que la tierra está formada por la superficie de la tierra está formada por placas y que esas placas se mueven y ese movimiento genera o produce principalmente los movimientos tectónicos o sísmicos. Antes de eso en algún lugar decían que es una tortuga que es donde está la tierra y se mueve o sea no es una un barrio entonces decían que no es vulcano el dios vulcano que se mueve abajo y por allá abre el volcán y por acá mueve la tierra porque también hay sismos de causa volcánica le llaman a esos de origen majamático la lava mientras no sale se llama magma como el magma se mueve mueve lo que está alrededor y entonces provoca sismos pero hasta hasta principios de los sesentas nadie sabía exactamente cuál era la causa principal de los principales sismos en el mundo había algunas sospechas pero faltaban evidencias finalmente toda la evidencia se arma en una nueva teoría científica una nueva teoría geofísica que es la tectónica de placas cuando yo nací la tectónica de placas no se conoce es más joven que yo la tectónica de placas no así la tectónica la tectónica la tectónica de placas se plantea originalmente a principios del siglo XX Wegener un alemán la plantea después de la primera guerra mundial de la guerra de los 20 estona el creyente todos los geólogos expertos dicen que está loco y él en una expedición al me parece que al polo norte buscando datos para su teoría desaparece y es finalmente a partir del trabajo de varios zoologos de los Estados Unidos en la década de los 50 y principios de los 60 que juntan la evidencia que demuestra que la corteza terrestre está fracturada en diferentes posiciones que se asocian a la principal actividad sísmica ergo son la corteza terrestre no es una sola corteza está formada por pedazos que entonces se deben estar moviendo y ya se suponía que abajo por estudios geofísicos acústicos usando acústica usando física de ondas se suponía que la corteza estaría arriba de una superficie semilíquida o semisólida la roca por debajo de la corteza terrestre terrestre está fundida quizá por presión ya también se suponía que podía ser por calor producido por materiales radioactivos y al estar decayendo emiten calor mucho calor tanto que puede fundir material sólido en minerales que están alrededor entonces la corteza terrestre está sobre un manto semisólido entonces no solamente eso sino que está una especie como de líquido imagínate una tole han visto han preparado la tole ¿qué pasa cuando la tole se enfría? se hace una mata una mata bastante espesa y un tanto digamos dura como que tiende a ser sólida cuando eso sucede con la tole pues hay que volver a calentar ¿qué sucede cuando volvemos a prender la hornilla y ya volvemos a calentar la tole? la corteza que se formó se empieza a romper porque el calor de la hornilla hace que la el atón empiece a subir y a bajar está caliente abajo termodinámicamente sabemos que eso se comporta de cierta manera el calor la climatía caliente sube y al enfriar se baja y se produce un fenómeno de confección le llamamos en física entonces la confección hace si hace esto si está físicamente empujando la corteza y llega el momento que la mueve si la debajo de la corteza terrestre hay un material semisólido caliente pues probablemente tenga el mismo fenómeno de confección y esté volviendo la mata que es la corteza terrestre el mejor modelo que he encontrado yo para entender cómo es la tierra es el atón y no le estoy atón con el tierra o sea es un modelo un modelo experimental un modelo de laboratorio un modelo de cocina todos en la casa tenemos un laboratorio o dos la cocina y el baño no 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 hicieron el de niños cochinados en el lavabo o en el botiquín yo sí le llené muchos regaños de llamar sin embargo me puso mi carrera científica me regaló el libro de cosas Entonces, eso hace que entonces al chocar las placas donde tenemos construidas las ciudades, pues se escueven los edificios, y si está exactamente en la falla, ¿qué pasa? Pues lo que es postre se cae. Cuando construyeron Platel Orco, no conocíamos la tectónica de placas, el arquitecto Pani no conocía la tectónica de placas, sí conocía la geología de la época, la geofísica de la época, y con pasión, ese conocimiento, esa ingeniería, hicieron los edificios y nadie supuso que algún día ese edificio se iba a caer, o sea, yo, ya, mi esposa y yo, y me comentaba que cuando ella era niña, sus vecinos, o sea, ya tenía que ser ese edificio, amigos, o sea, amigos, no sé, voy a ir viendo el edificio, en ese edificio tenía unos amigos que platicaban que cada que temblaba, por pequeño que fuera el sismo, las paredes se aportaban, y entonces había que llamar a los granitos, o nada, o tal, o tal, o tal, pero nadie supuso que el edificio iba a haber un sismo tan fuerte, que provocaría que el edificio colapsara. Ni modo, lo siento mucho. Entonces, ese reloj finalmente lo construyeron donde estaba el edificio. Y ahorita podemos saber que esa es una falla geológica activa, porque este edificio, este reloj se construyó después de 1985, no recuerdo en qué año, pero fue, tiene menos 30 años, es más, está cumpliendo 30 años el sismo, Imaginemos que lo construyeron tres años después, más o menos, por ahí. Y estaba perfectamente hecho, blandito, y todas las temporadas muy bien. Si ahorita pasan por ahí, se van a dar en cuenta que hay partes que están chuecas. La falla está aquí. Ahí no se debe construir otra cosa que no sea muy rápido. Y de preferencia no se paran aquí abajo, porque se puede retirar. Ok, entonces, tenemos aquí el palito, y podemos ver que dependiendo de la hora del día, la sombra tiene una orientación y una longitud determinada. Estas líneas que vemos aquí, están medidas y calculadas proporcionalmente para estar, marcar la hora cuando la sombra está en desaparición. Este conocimiento es tan antiguo que nos ha demostrado eso. Y parece que fue simultáneo en diferentes lugares de la Tierra. Hay relojes de sol de más de 3.000 años de antigüedad. En la India, en China, en Sumeria, bueno, en lo que ahora es Irak. Y se han encontrado más residentes de otros lugares. En Europa. Es decir, parece que se dieron cuenta los humanos, de alguna manera, que cuando estaban solamente en un... Habría que estar más o menos quieto en un lugar a lo largo de un día, por lo menos para darse cuenta de que el arbolito o la planta o lo que fuera que estaba fijo ahí, su sombra cambiaba de posición y de longitud a lo largo del día. Y quizá, quizá este descubrimiento fue después del establecimiento de los primeros asentamientos humanos fijos, las primeras pueblos o protociudades, porque habría que estar en el mismo lugar durante, por lo menos, porque sabemos que la longitud de las sombras cambia a lo largo del año. Eso fue lo que le permitió, de hecho, de datos desmedir la circunferencia terrestre. Ahora, ¿cómo lo midieron? Aparentemente lo midieron por ángulos y en geometría ¿cómo venimos una circunferencia? Por grados. ¿Cuántos grados tiene una circunferencia? ¿Sí? 360. ¿Y eso sería un múltiplo de qué número? Número 6. Entonces, en segmentos de 60 llegas a 24 segmentos iguales. 24 horas. Que te pedí entonces suponer que lo que tardan en que tú ves el sol aquí, allá, ya no lo ves. Sabes que la Tierra es redonda y supones que de alguna manera el sol está en otro lado. Estoy ubicando antes de copérdico. Ya sé lo que va a tardar 24 segmentos iguales, más bien 12 segmentos iguales en condiciones idóneas en volver a aparecer el sol acá. Aparentemente este descubrimiento se había hecho inicialmente en regiones como Mesopotamia, como Egipto, porque son los que están más cercanos al Ecuador, donde se desarrollaron culturas antiguas de las cuales tenemos información, porque también sabemos que hubo culturas antiguas en el continente americano, de hecho, en la zona del Ecuador, y no me refiero solamente a la zona que no se cae en la línea imaginaria alrededor de la Tierra, sino de la República de Ecuador actual. Ahí habitaban los incas y sus ancestros, pero no tenemos documentos de ellos. O porque ya se habían destruido o por lo que quedaba lo destruyeron los españoles. Es probable que estas observaciones las hayan hecho esos pueblos que vivían entre los trópicos y el Ecuador. Porque si vives más al norte, pasa lo siguiente. Y aquí tengo, abrimos el OVNI, esta fotografía. Aquí hay una señora que vive como un metro sesenta, un metro sesenta más que uno. Esa fotografía se la tomaron al mediodía. Yo sé cuánto mide la señora porque no suena. Le tomamos la fotografía al mediodía y vean la longitud de la zona. ¿Dónde está? ¿En qué lugar de la Tierra está? Imagina un país del norte. En algún país del norte. Muy al norte. Noruega. Y conforme pasa el año, además, la duración del periodo diurno, es decir, el tiempo que tarda en salir el sol y verlo del otro lado, es más corto que el periodo oscuro o nocturno, el periodo de oscuridad de la noche. en otras épocas del año sucede lo opuesto incluso casi. El periodo del día tiene una longitud de tiempo, una duración de tiempo mayor que el periodo nocturno. Estamos hablando del invierno y del verano. Estos cambios de duración de la iluminación también fueron un dolor de cabeza para los humanos para poder estimar las mediciones de la tierra, las mediciones y de hecho la medición del tiempo. No fue fácil, pero lo pudimos hacer por lo menos hace 5.000 años. Hay 5.000 años que pudimos por fin medir. Y fue a partir de geometría. Y era mucha observación. Entonces, quiero pasar, ya me extendí un poco más en esta parte, pero quiero pasar a un ejercicio de observación que es muy importante porque nos va a permitir llegar a, esto lo voy a tener que ver en la próxima clase y no ahorita, no en esta que era cuando lo tenía yo planeado, pero no salen las dudas y es muy bueno. La parte más importante de cualquier espacio de pensaje, de cualquier clase, de cualquier curso, es cuando, no cuando el profesor está aquí bla, 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 como lorito, sino cuando surgen las dudas entre quienes están en el proceso de aprendizaje. Es la parte más rica de cualquier clase. Y eso, a mí personalmente me motiva muchísimo. De otra manera, se me hacen clases muy aburridas. Yo me aburro de mis clases cuando no hay preguntas. De hecho, por eso, de repente digo chistes tontos para que se despierten. Ok, bueno, aquí les mostré yo el libro de la épica de Gilgamesh. Y aquí hay otro libro que es muy importante. Voy a ir al título del libro. Las categorías de Aristóteles. O sea, tampoco es un libro nuevo. ¿Qué son categorías? Aristóteles sea otra mente humana, otra persona como Copérnico, como Empatia, como Aristarco, como Heratóstenes, como Solomeo, un filósofo, un amante del conocimiento, un amante de la sabiduría. Pero no era matemático. Bueno, parece que era matemático. Era más bien un sofista, un amante del conocimiento, un observador, solamente observador. Bastante menos el autorito de todo, aunque por ahí tenía algunas cosas que se le fueron. Muy razonable la época en la que dio el conocimiento que manejaba, que él recibió y sobre el cual construyó, pues no es el mismo que tenemos ahora. Ahora tenemos el conocimiento de Aristóteles, tenemos el conocimiento de Atón, de Aristarco, de Arquímedes, de Ptolomeo, de Hipatia, de Copérnico y todos los demás, sobre sus hombros los paramos para ver más lejos. Si no fueran por ellos, estaríamos viendo dónde vivimos. Mientras más arriba estoy, más lejos puedo ver. Este término de categorías es muy importante. Déjenme ponerlo así para que se vea no como categorías. Categories. Más bien, categorías. By Aristotle. ¿Qué son las categorías? ¿Qué son las categorías? Podríamos decir que Aristóteles también era algo así como un biólogo, algo así como un naturalista, porque describe las cosas que ve en la naturaleza. Viviendo él en lo que ahora es Grecia, en la zona él es vieja, él las, es Grecia en griego, él las, con doble M, vamos a decir con doble lambda, se vive en griego. Describe la naturaleza, describe los seres vivos. Es quizá uno de los primeros biólogos de los cuales tenemos noticia y evidencia escrita de sus obras. Y parte está aquí, parte están las categorías. Vamos a revisar un poquito del libro de las categorías de Aristóteles en la siguiente clase que es el viernes. Bien, bueno, entonces, ¿por qué las categorías? ¿Por qué las categorías? Y voy a mostrar una última serie de imágenes antes de que hagan un ejercicio de media hora. Más se me cansan, se van a terminar agitados. No, vamos a ver aquí, bueno, el ovni, ya vimos que no es tal ovni. Puede haber un diagrama muy interesante, pero no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver después. vamos a ver, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, estos dioramas que están en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. Son representaciones de las naturales. ¿Qué vemos? Vemos cosas, vemos cosas. y lo primero que observamos es que vemos cosas que se ven diferentes, no todas son iguales. Ah, me faltó cerrar nada más, salió lo de la pregunta y ya iba yo a cerrar lo que estábamos viendo de la parte astronómica. Estamos llegando a la Tierra, empezamos en el espacio, en el universo y vamos a llegar a la Tierra. Ya llegamos, casi llegamos a la Tierra, ahorita tienes que rebotar para cerrar el capítulo. Antes de ver el diorama me voy a regresar a la fotografía esta de Tauro, donde está Júpiter. ¿Dónde quedó? ¿Es esta? Sí, ahí está. Ahí está. Les decía, necesitamos evidencias para saber cuál de los dos modelos es el correcto. Una de las evidencias, les decía yo, que surgió a raíz del descubrimiento, invención y desarrollo de herramientas para observar mejor, fue la invención del telescopio hecha por los holandeses en el siglo XV, tal vez siglo XVI también, o sea, este mismo siglo, 1500, siglo XVI, que le permitió a un matemático que creo que era florentino, o sea, florencia, si no me equivoco, vivió en la ciudad de Pisa, trabajó en la ciudad de Padua, matemático, filósofo, astrólogo, y quizá uno de los contadores de la astronomía moderna, Galileo Galilei. Lo que hizo fue observar cómo en el telescopio no los barcos que llegaban a las ciudades de la mísula italiana, sino lo apuntó para arriba. En la noche, en una noche estrellada, lo apuntó hacia Júpiter y lo conservó en lo que vemos aquí, parcialmente, como esos puntitos o rayitos blancos a ambos lados de este óvalo. ¿Por qué se ve como óvalo o Júpiter? En la fotografía, para poderlo capturar luces tenues, tengo que hacer una de dos cosas. O pongo una película muy sensible, bueno, son una de tres cosas. O pongo una película muy sensible cuando usan películas o no usan toda su fotografía digital, pongo un sensor de luz muy sensible, o abro el obturador lo más que pueda, más bien el diafragma. Hago el diafragma para que entre mucha luz, si lo cierro es como la pupila de los ojos. ¿Y aumenta el tiempo? Aumento el tiempo de exposición. Te pongo un timer y se queda abierto, desde la tarde de mañana le hago lo más que se pueda, el mayor tiempo posible. Y esta fotografía con mi cámara digital la tomo durante diez segundos. Montaña, no entiendo, porque si la pongo así sale todo moviendo. Y con mi pulso de maraquero, a ver, ahí hay marques. ¡Ay, ¡DONDI! No, por eso es que las estrellas se ven como rayitas. Si lo muevo para acá, ¿sí ven aquí? Una rayita, otra rayita, otra rayita. Esta raya, de hecho ya no se ven como rayas, se ven como una mancha casi ovalada porque está más cerca. Es Júpiter y estoy usando un lente relativamente grande. ¿Qué es lo que ven arriba y abajo de la mancha? Otras lucecitas. Son las lucecitas que descubrió con su telescopio Galileo. Cuatro en particular. Él le llamó a las cuatro estrellas de los Medici. Los Medici eran los que le patrocinaban. O sea, para quedar bien y a veces le machan un poco más, le aumentan el salario. le puso el nombre de los Medici, estrellas Medici le llaman, a las estrellas que descubrió alrededor de Júpiter. Y fue una de las primeras evidencias observacionales que hizo que esto se empezara a considerar un falso. O por supuesto no le creyeron totalmente todavía y por eso lo castigaron, lo llevaban a juicio al santo oficio y lo encerraron en sus casas hasta el día de su noche. Censura a la ciencia. Afortunadamente no le pasó a los Medipatia. ¿Quién era porque era amigo del Papa? Porque ayudaron a uno si lo quemaron en el baú. Esos son los satélites galileanos. Ahora son estos satélites. No son estrellas, son mundos que orbitan alrededor de planetas. Entonces es importante observar y ahora ya sabemos entonces que podrían haber organizado los antiguos lo que había en el cielo en diferentes tipos de astros. ¿Cuáles tipos de astros? Astros como el Sol. Ese sería un tipo de astro. ¿Hay otro igual que veamos? ¿Así tiene vista? ¿No? Tal vez Luke Skywalker él sí había visto que sí, hay dos. ya ven que vivía en un planeta en un sistema estelador. Tatooine se llamaba la luz. Ok. Entonces, esa sería la observación que habría visto Luke Skywalker. Dos soles. Nada más vemos uno. O sea, hay soles. ¿Qué más hay? Pues hay esas estrellas locas cerrantes. Ah, está esta esta cosa luminosa que le llaman el lucero del día en el libro ese sexo, violencia y rock and roll de facto que le falta que le falta. La Biblia. ¿Nosotros no le han ¿Es mi violencia? La han leído, supongo yo. Yo la he leído. La de veras. No como otros que dicen que la leen acaban con ciudades, apedrean gente, no, que bella vida. Qué bonitas enseñanzas. Le quiero a las ciudades. Bueno, no creo. Entonces, este, le llaman a la misma el lucero de la noche. O sea, no se dieron cuenta. ¿Ayer en la tarde en el Cisimicaron? Sí. ¿Ahí estaba la luna? ¿En la noche? ¿A las seis de la tarde? ¿Y todavía sería el sol? Sí. Hay ocasiones que ven los dos de día. Por supuesto, el sol no lo ves de noche. Preocúpate cuando te vienen por la noche. Ok. Tenemos la luna o las lunas, las estrellas cerrantes, los soles, y las estrellas fijas. Tendríamos cuatro tipos de cosas diferentes viendo en el cielo. Bueno, llegamos a la Tierra. ¡Pas! Ya aterrizamos. Vamos a ver ahora la Tierra. Y entonces, me voy a las imágenes que les digo de los diagramas. Estaba moviéndome por acá con este de los diagramas. ¿Dónde que sea? Este. Vamos a ver si encontramos el que les había mostrado primero. No, mejor acá. Este y aquí. Ya lo que hacía. Tengo un montón de fotografías. Aquí tengo quinitas, cuatro fotografías. Y de conozco en cuenta hay cosas muy diferentes. ¿Bien? Pero todas útiles. Entonces, a ver, ahí está. ¿Qué vemos ahí? Una tortuga. Vemos peces. Ahí está marín. No es nemo. Nemo y marín. La que no no es sabor. Claro que pero es que está lo que va a estar por ahí. ¿Qué más vemos? Entonces, empezamos a ver cuando observamos vemos cosas diferentes. Vemos cosas diferentes. Pero también vemos cosas similares. Y también vemos cosas iguales. de aquí es de donde ya desde esos libros, desde el libro de Gikamers, el libro de Salatustra, ese libro, la Torah, el libro, la versión, no escapa de la Biblia, empiezan a tomar estas y ponerlas y ponerlas en cargas distintas. Ahí es lo que llamamos categorías. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ven que tenemos por ahí pendiente lo del mapa. Vamos a ver si alguien tiene un mapa. ¿Qué más? Aquí tiene un mapa. Un mapa, un mapa. Ah, eso está aquí en lo comentario. Bueno, este es donde está la parada. ¿Está conectado? ¿Está conectado a? ¿Está conectado a? ¿Qué dice ahí? Bueno, me decía para mí, porque nada más me decía esta palabra. Y lo que vemos es la avenida de Hintoacán, la avenida de Hintoacán, la avenida de Hintoacán, recuerdan que por ahí hubo una tarea, encargo, información para poder empezar a conocer o empezar a describir las diferentes zonas que hay en lo que son los terrenos de la misión. El campo es universitario. Avenida Santa Paredal del disco, avenida de Hintoacán, calle Sur 21, la otra está en lo que dice. Ok. A ver si tiene un problema de localización, puede estar este. Dice que estamos ahí, probablemente lo más puede hacer aquí. A mí ya está detentando. Ya nos dijo un poco mejor. ¿Será? ¿En qué dicho estamos? ¿Ya lo ubicamos? ¿No? Norte. Sur. Este. Oeste. Correcto. El este está para allá. Dice que está para allá. Sí, nos gusta el mercado. Más. Está buscando. Anda dudando la parada. Ok. Zonas verdes. Zonas verdes, pero no las azoteas verdes, no están mitad de verde. Las zonas donde hay áreas verdes, donde hay plantas. Principalmente la mayor parte de las plantas que tenemos son plantas vasculares. No hay algas. Si hay algas, en algún lugar de la policía. ¿Eh? En el charquito de ahí. Podemos empezar a asignar números, pero empezando, podemos también empezar a organizar los números. Empezar a ser matemáticas. Bueno, hablamos de la historia de las matemáticas en las sesiones pasadas, la historia de los números. Y hay una rama de las matemáticas, un campo de las matemáticas, que a esta organización o forma de pensamiento le llaman filosofía. ¿Y qué es la filosofía hasta estimulógicamente? ¿Qué es la filosofía? La afición o el amor al conocimiento, a la sanidad. ¿Les gusta saber? ¿Les gusta conocer? Son filósofos. Aunque estén estudiando biología. No, ya porque se van a enganchar los de otro edificio. No, esos son filósofos, son biólogos. Son filósofos. Somos filósofos de la biología. Y parte de la matemática, astrónoma. Entonces, la filosofía es el amor por conocer, la visión o la atención por conocer. Y dentro de eso, el conocer empezamos a observar cosas diferentes y tratamos de organizarlas. Bueno, los filósofos son tan antiguos al ritmo, por escrito los hay, formándose el tiempo de los viejos de manera organizada. Para eso que es Platón, Sócrates, son de los fundadores de la filosofía clásica griega. Probablemente no se han ahí de los primeros, probablemente los filósofos antes, pero tenemos poca información de ellos. Y organizar el conocimiento y esa filosofía incluso si no para construir más conocimiento, pero parece que al día por ahí daban para errores. Es interesante, pero así como apenas hace cosa de un siglo supimos, hace 50 años supimos que la Tierra se mueve. ¿Por qué se mueve? La Tónica de Planas. Hace 100 años supimos que el Sol es una estrella y que las estrellas son soles, etc. También hace poco más de 100 años pudimos organizar el pensamiento filosófico en forma simbólica, con códigos y con un lenguaje sintético. ¿Y cómo le llamamos a esto? Matemáticas. El lenguaje matemático, las herramientas matemáticas para poder organizar el pensamiento filosófico apenas se empezó a construir hace cosas menos de 155 años. Y se planteó un modelo, una teoría, la teoría de conjuntos. Surgió de aquí, pero ya establece un lenguaje codificado específico. Vamos a empezar a entrar a ese mundo de la teoría de conjuntos para empezar a organizar el pensamiento. y vamos a empezar entonces a organizar lo que estamos viendo. Ya viene el mapa. Media hora, ahorita que salgan del agua, comiencen a recorrer, no necesitan llevar el mapa ahorita, pero sí a recorrer y en algunos lugares específicos de la universidad empiecen a identificar qué hay hacia una lista de cosas que encuentran en ese lugar. y luego vamos a empezar a utilizar esas observaciones para ejercitar esta forma de pensamiento. Y nos vemos entonces en el que se ve. en el que se ve. Gracias.